Y ahora lo tan esperado, señores, eso es Candela Pura. Ahora a disfrutar la comedia con los nuevos integrantes de nuestro programa El Revolcón. ¡A divertirnos! ¡Siguiente! ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Vengo por mi papel. Busco a Shepo Meaza. Soy yo, siéntese. Ah, ok. A ver, niña, muéstrame su currículum. ¿Mi currículum? ¡No, no, niña! ¿Qué ha hecho en el medio artístico? ¡Oh! ¿Acaso no me conoce? No. Yo canto, bailo, actúo, tengo todo para ser la nueva aventurera. A ver, actúeme. ¡Quiero mi papel! ¡Quiero mi papel! No, no, que me actúe. ¿Eso es actúar? Ah, a ver, cánteme. Ok. Si tu boquita fuera de chocolate, yo me la usaría. Bate que bate que bate que bate que bate. Mire, señorita, señorita, usted carece de talento, no proyecta, nomás no veo claro, pero lo que sí le sobra es mucho autoestima. Así que váyase, váyase. ¿Pero qué tiene la niñela Kanda? Y Tati Chupa Miotra. Y Sabine Misimie, que no tenga yo, para ser la próxima aventurera. Ay, niña, usted está muy loca. ¡Seguridad! ¡Sáquense loca! ¡Seguridad! Relájate la pupusa. No, 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 niña, 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 niña. A ver, se me ocurre algo. Puede ser mi mano derecha. ¿Como la gaviota? No, 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 mi secretaria. ¿Como Lorena Bobby? ¡No! ¡Ay! No, que sea mi secretaria, que iba a conocer muchos del medio artístico. Muchos famosos. ¿Quieres? ¿Sí o no? Ok, acepto. Bienvenido al club. ¡Cumbara, cumbara, cumbarín, bamba! ¡Cumbara, cumbara, cumbarín, bamba! ¡Cumbara, cumbara!